¡Suscríbete! 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 pero yo tengo la mía y mi mamá, ella 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 mi mamá tiene, yo tengo la mía, yo tengo mi chocha, ella mi mamá, ella mi mamá, ella mi mamá, ella mi mamá, ella mi mamá. Vean, ve Dice que los pájaros tirándole a las escopetas Así es que es la vida Gózalo, maestra Eglenda 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 Gózalo, maestra Eglenda